Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones en Contexto. Y ¡ay, güey! ¡Qué gran anuncio! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Qué gran anuncio! ¡Ay, güey! Darles la noticia del siglo. La noticia del siglo, Leyendas Legendarias, ya les podemos decir sobre nuestro primer show. Primer show en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. El 21 de agosto va a ser un show único, increíblemente espectacular. Con invitados chingales. Con invitados, ajá. Va a estar cabrón todo. Va a ser toda una puesta en escena para ustedes que nos han apoyado tanto. Y estamos planeando algo impresionante. Así es. Va a estar tres rings ahí de espectáculo. O sea, no rings de pelea, ¿no? No, no, como de circo. No, tampoco, güey. Bueno. Hacer shows de circo como que no le funcionaba en los podcasts, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un show especial en el Auditorio Nacional. Vamos a estar ahí. Vamos a tener invitados. Vamos a tener sorpresas que vamos a ir poco a poco revelando. Pero, por lo pronto, los boletos van a estar disponibles a la venta a partir de este viernes. Para que los vayan a ir comprando. Porque es un show único, güey. Es el Auditorio Nacional. No mames, güey. Se logró. Vamos a embrujar el Auditorio Nacional. Y esperemos que estén todos ustedes ahí con nosotros, acompañándolos. Así es. Y por mientras, los dejamos con el episodio 273 de Leyendas Legendarias. Y por mientras, los dejamos con el episodio 283 de Leyendas. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se agarraron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a otro miércoles macabroso, fabuloso, donde estamos de fiesta porque está con nosotros una de las miembras, miembras, miembros, fundadoras de Leyendas. Ana Julia, te extrañábamos. Yo también las extrañaba, amigos. Y estaba recordando que yo nunca he grabado aquí. Tengo dos episodios y yo nunca he grabado aquí. Fue de Ciudad de México y Puebla. Es correcto. Éramos el dolo por aquí nada más, pero Leyendas no habíamos grabado. No había tocado, ¿ves? Pero mira qué bonito. Muchas gracias por invitarme, amigues. Hemos tocado la vuelta. No, aquí siempre tienes tu hogar cuando te estás dando la vuelta. Así que, ah, se me antojo un burrito, vuelas a Juárez y ahí ando. Ay, que ahorita me ando cagando. Voy a pasar rápido nada más aquí a... Soluciones sin contexto. Sí, sí sirve de eso. Es el Sambor. Hay cuatro baños, mira. Hay dos sacados abajo. Perfecto. En el importante lugar. Hay uno muy escondido ahí atrás que está a gusto. Ok, jalo, jalo. Sí, está escondido. ¿Hay un baño escondido? Sí. Sí, el de abajo, güey. El de abajo. Ah, sí. El del lado del vestuario. Nadie lo usa. Ese es el como de ejecutivo. Yo lo uso. Pero es que está incómodo, güey, porque está muy chiquito. Entonces, como que acá... A mí me gusta que me siento más así como en una cueva, como cabernícola cagando. Sí, para ser pipista, Shida. Para ser popó, no. No, pero para ser pipista, se cae esa cosa y te quiere morder ahí. Para ser sentado, güey. No tiene nada malo. Es bueno para los huevos. Siento que no voy a ir porque este culo no es de caballero, entonces no voy a caber bien, la verdad. Sí, tú usas el otro de abajo. El otro es del tamaño regular. Muy bien. Eso sí, jalo. Pues, en México estamos especialmente familiarizados con los derrumbes. Gran parte del país es una zona altamente sísmica y para muchos de nosotros la noción de que el techo nos caiga encima cualquier día no es tan extraña. Ahora, vivir con la tensión de esta posibilidad es muy normal aquí, por decirlo de alguna manera. Y es por eso que el caso de hoy, a pesar de haber ocurrido muy lejos, nos puede parecer muy familiar. Un entramado de corrupción y empresarios sin ningún interés en la vida humana que terminan con sangre en las manos y sin sentencias para sus vidas. Son estas las cosas que para nosotros también ocurren a diario. Sí. Este es el caso del colapso del centro comercial de Sampung en Corea del Sur. Ah, no más. Ok. No te acuerdas que hace poco fuimos a uno allá que también se había caído un pedazo. ¿En cuál? Sí. Cuando fuimos a grabar con Perlobo y con Chris, que estábamos ahí cerca de una plaza, que o si no se cae un pedazo, valían gente, güey. Y yo dije, pues, ¿qué pedo? Ah, ya sé cuál. ¿En la Ciudad de México? Sí. Sí, en arts. Sí, sí, sí. Ahí, sí, sí, se caen pedazos arts. Ajá, y una plaza muy elegante. Sí. Este también era como que guau, de plaza y tal, de estas cosas que, fuck, para que nos demos cuenta que en todos lados pasan estas cochinadas, güey. Ahí está, un episodio para los fans del K-pop. Sí, justo. De hecho, ahorita van a ver lo más grande que aprendí hoy, después de como 20 años aprendí algo increíble. Pero como siempre hay que empezar por el principio, por el beginning. El beginning. En Corea, cuando alguien te pregunta, ¿qué harías si pudieras viajar al pasado? Una de las respuestas más comunes es, ¿compraría un terreno en la zona de Gangnam? Gangnam. Gangnam. Ajá. Popularizada internacionalmente por la canción que marcó los 2010, Opa, Gangnam Style. Y lo que aprendí es que es Gangnam. Sí. Vietnam Style. Yo creí que era Gangnam, hombre de las Gangnam Style. No, no, no. Es una zona. Ah, ¿ustedes sí sabían ahora resulta? Sí, güey. La neta, sí. Hay un episodio que fue de ellos que habla de eso, güey. Hay un episodio que fue de ellos que habla de eso, pedo. Ah, ok. Y alguien nos comentaba que, de hecho, o sea, los puestos de fruta y cosas por el estilo, güey, ahí nada más los tapan así con una cobija y al día siguiente... Nos destapan. Nos destapan, nadie se roba nada, güey. Ok. Un pedo así muy de... ¿De adiós? ¿Cómo son allá? Y en Juárez, ¿cómo? O sea, ¿pero tienen fruta? ¿Qué pedo? En polvo, ¿verdad? Fruta en polvo. Fruta en polvo. Fruta deshidratada, ¿no? Exacto. O ella, o tú. La carne seca es una fruta, ¿no? Algo parecido. Pues el distrito Gangnam tuvo un boom económico desquiciado en los últimos 50 años. Pasó a ser de una zona más o menos deshabitada y relativamente peligrosa a convertirse en básicamente el Beverly Hills del país. Ok. Ahora, Gangnam... Próximamente la doctores. Próximamente. Ya está llegando la eco-bici. Una. Poco a poco. Una, una. Poco a poco. Gangnam es conocida como la zona de los nuevos ricos. Las familias acaudaladas de tradición vivían al norte del río Han. Gangnam está directamente al sur de este. El desarrollo del área tuvo mucho que ver con un hombre llamado Lee Yun, un empresario muy conectado con el gobierno que fue el primero en recibir información importante. Que el gobierno tenía planes de darle un desarrollo urbano a Gangnam y de convertirlo en una zona comercial. Entonces, Yun compró terrenos como desquiciado. Algunos se los vendió al gobierno, al doble o triple de lo que había pagado, y otros simplemente los conservó para desarrollarlos como negocios. Lo mismo de siempre. Un clasico. Ahora, el grupo Zampung comenzó la construcción de los grandes almacenes Zampung en 1987 en el terreno de un distrito ahí en C8, que anteriormente se usaba como vertedero. ¿Zampung es como... ¿Qué venden o qué? ¿Es como un Amazon? ¿Es como un Walmart o qué? Es un terreno. Es una... Pues era una empresa que construía cosas. Ah, ok. Que construye... Constructora, entonces. Sí, para construir el mall Zampung. Ajá. Ajá. Ok. Ajá. Allá venden cosas así mexicanas, güey. Chiquitas, güey, ¿no? Así tabascos chiquitas, güey. Valentinas, Tajín. Chiquito. Sí, güey. Una matraca chiquita. Un valerito. Allá compra el maquillaje mexicano, güey. Te lo deja acá desde el Sharpie. Chihuahueños a granel, güey. Así de perrito. Sobrecitos de vida suero oral, así chiquitos, güey. Dos kilos y medio de perrito chihuahueño, güey. Dos kilos y medio. Son como tres perros, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, los planos del edificio originalmente requerían que un zoom construyó. Es que son de botana al granel, güey, ¿no? Damos 100 gramos de Chihuahua, claro. Como compras charales en la playa. Sí, sí. Qué terrible estereotipo, pero bueno. Ellos tienen la culpa. Los planos del edificio originalmente requerían que Wusun Construction hiciera un edificio de apartamentos residenciales de cuatro pisos. Sin embargo, durante la construcción, el futuro presidente de la división de construcción del grupo Zampung, el ya mencionado Lee Jong, cambió los planos para crear en su lugar unos grandes almacenes. Ok. Esto implicó cortar varias columnas de soporte para instalar escaleras mecánicas y agregar un quinto piso. Porque te dijo, eh, otro piso, ¿no? Hay cuatro. Uno más. ¿Queremos poner otro piso? ¿Queremos quitar lo que lo soporta? Perfecto. Así. El güey haciendo sus planos con un Jenga, ¿va? Sí, que aguanta. Sí, chingue su madre. Si quito ese pelo que está aquí, se cae. Dejen el pelo. Dejen el pelo. Es un pelo de soporte. Un pelo chino. Yo sé usar legos. O sea, chino de curly, ¿no? Sí, chino de rizado, sí. Estamos hablando de Corea, güey. Sí, pero es que no vaya a ser. ¿Quieres que me cancelen? Sí, come perro y la verga. No, no, el pelo. El pelo es rizado. El pelo rizado. O tal vez son lacios también. De todos lados. Sí, son. Qué asco sabe ver esa parte. Lacia. Imagínate tu pene con fleco, güey. Con fleco, güey. Con fleco, güey. Literal. El penecillo ahí cantando panda. Vas a dar un compartidor en medio. Como Trent Reznor. Si le pones crema para peinar, que dejo al final. Siento que así se ve el de Carlos Vallarta. Con lentecitos. Con un lente nada más. Con lente. Un monóculo. Ay, güey. Este quinto piso, originalmente, el Wu lo quería como una pista de patinaje, güey. En ruedas. Pero eventualmente lo cambiaría a una zona de restaurantes, lo cual va a cambiar también todo. Ahorita vamos a ver por qué. Ahora, Wu Sung se negó a llevar a cabo estos cambios debido a serias preocupaciones estructurales y porque son profesionales y eran ingenieros. Claro. En respuesta, Lee Jun los despidió y utilizó su propia empresa para completar la construcción de la tienda. Ustedes que saben, yo tengo una aplicación que hace eso. Siri, ¿cómo construyó un quinto piso? Ay, perdona, ya los activé sus cosas. No, está bien. Pues quien se opusiera también a los planos nuevos del jefe, lo corría. Se convirtió en jefe cualquiera que le vale verga, pero está construyendo un edificio de cinco pisos que no tiene ni idea de cómo deben de ser. Y sobra decir que los cálculos para diseñar un edificio de cuatro pisos contra uno de cinco no pueden ser iguales. Además de la decisión de cambiar la pista de patinaje por una zona de restaurantes, le añadió muchísimo peso a la estructura. Restaurantes. Una pendejada. Estufas. Pesados, ajá, Nitanagua, hornos industriales y alojan a más gente y al mismo tiempo que el hermoso arte de patinar. Pero no también como que provocará algo el desliz. No, porque cuando patinas estás flotando. ¿Eres este Malcolm? ¿Tú lo haces cal? Sí, hubieran levantado el edificio. Y los ánimos. Ahora, en los eventos previos a los Juegos Olímpicos de verano del 88, hubo un gran auge de desarrollo en el área de la capital de Seúl. Sampung fue terminado tan solo un año después de estas Olimpiadas. Y debido a las prohibiciones impuestas a los contratistas de construcción internacionales que firmaban contractos para proyectos en Seúl en ese momento, casi todos los edificios estaban siendo construidos por empresas surcoreanas que generalmente construían las estructuras rápidamente debido a la gran cantidad de proyectos que les asignaban. Construye todo en chinga y no traigas extranjeros. ¿Ok? Y el edificio se completó a finales de 1989. Los grandes almacenes se abrieron al público el 7 de julio del 90, atrayendo unas 40 mil personas diarias por los cinco años que duró. Bueno, pues, de pie. ¿Pero qué? O sea, si vas a un mall allá en Corea, también tienen así como que sus islitas en medio se entienden chamolladas y... ¿No lo pasó? Casi la madre. ¿Masajistas mexas? Sarapito. ¿Qué? El sarapito no es para lo que está pensando, pinche vieja puerta. Vieja cochina. Ey, no. Sus figuras de personajes mexicanos, no es así, el Chapulín Colorado. El santo, güey. Hachadores. Son funcos. Funkos, pero del santo. Y sus postres de idols mexicanos de Cristian Castro, güey. Ah, güey. Si los quieren un chingo, güey. Un chingo de covers de esos güeyes en K-pop. De Cristian Castro, Luis Miguel, güey. Ajá, hay varios covers de popo chantero mexicano en K-pop. Ah, ¿sí? O sea, que son covers de covers. Hay una... ¿Están bien better? Sí, hay una banda de K-pop que se llama Super Junior que hizo así una recreación cuadro por cuadro en el video de Luis Miguel de... Y luego de Luis Miguel es cover también. No sé si es cover, o sea, se la compusieron, pero... Una es la de Doble Men Under Boogie de Michael Jackson. Sí, esa es otra. Y esa... Bueno, son covers, covers, covers. Son canciones que nunca van a morir. Hicieron el cover en español, los están cantando la rola en español y hicieron así la recreación del video. Si los ves uno con el otro están casi iguales. Guau. Ahora que hagan la de mi chiquitita se va haciendo. En coreano. Sería norcoreano, ¿no? ¿No es? Norcoreano, sí. La tienda constaba de alas norte y sur conectadas por un atrio. Eran dos torres otototas así, gigantes rosas, y luego los pisos los conectaba así el atrio por el medio. Era un centro comercial de lujo con tiendas de diseñador, boutiques de marcas más pequeñas que confiaban en la exclusividad de estar en ese mall porque pensaban que esto les iba a traer restauración. Esas tiendas que vas y nada tiene el precio, güey. Sí. También había restaurantes de moda y toda clase de amenidades que eran novedosas y exclusivas para la época. Seguro que ya tenían Mortal Kombat todo. Sí, güey. La maquinita. Y aquí era donde la gente con dinero, los jóvenes profesionistas y los nuevos ricos podían consumir tanto como quisieran. El edificio terminado era una estructura de losa plana sin vigas transversales ni esqueleto de acero, lo que efectivamente significaba que no había forma de transferir la carga a través de los pisos. Aunado a todos los cambios que ya habían comprometido la estructura para maximizar el espacio del piso, Lee Joon ordenó que las columnas del piso se redujeran a 60 centímetros de espesor en lugar de 80. ¿Eh? ¿Nomás porque sí? Porque quería que tuviera más espacio para caminar. Ah, claro. Sí. Y le quitas 20 a cada columna, te da más espacio para vender más pies cuadrados. Sí, 20 centímetros si cabe un coreano así de ladito. Susgadito. Pues esta decisión significó que habría más carga en cada columna de la que habría habido si las columnas hubieran estado como se hubieran hecho. El piso del restaurante del quinto piso tiene una base concreta calentada conocida como ondol que tiene tuberías de agua caliente por en medio atravesándola para mantener templado el lugar en invierno. Y como podrán imaginar la presencia de ondol con tuberías con agua de 1.2 metros de espesor aumenta el peso aún más. Hay güey, sí. Ajá. Un chingo de agua. Sí. Este güey todo lo hizo mal. No solo quería otro piso sino hizo el piso más pesado y con losa para que esté calientito pero eso lo hace más pesado. Y la estructura más delgadita. Ahora, las tres unidades de aire acondicionado de 15 toneladas de la tienda se instalaron en el tejado lo que provocó una mayor tensión estructural. El aire acondicionado también hacía demasiado ruido y provocó quejas por parte de los vecinos de un edificio residencial que estaba a un lado de la plaza. Como resultó de las denuncias en 1993 las unidades de aire acondicionado fueron arrastradas por el techo para moverlas del lugar. Ok. Llenaron al centro. Y llenaron de grietas el techo. Ah, no, mamá. Ese güey nomás quería cobrar el seguro, la neta. Sí, hijo, güey. Es que parece, güey. No, mamá. Digo, tampoco no es como que yo sea arquitecto, pero sí. Es que hay cosas que no tienes que conjugar yenga, ¿sabes? Sí. Que esto no va a salir bien. La gente de la Ciudad de México sabemos lo que significan las grietas en diagonal. Eso es catástrofe. Es lo que va a pasar. Es corre. Es división. Suena la alerta sísmica y ya. Exactamente. Ya no pudiste correr. Pues las grietas en las columnas empeoraron porque las columnas que sostenían al quinto piso no estaban alineadas con las que sostenían los pisos inferiores. Lo que provocó que toda esta nueva carga en la loza con los nuevos aires que aparte movieron del lugar mandara todo a que fuera a haber un evento catastrófico. Era el pelo del yenga, güey. Los aires. Sí, güey. Ya no era cuándo. Ya no era si se iba a caer o no. Era cuándo. ¿Cuándo se iba a caer? En abril de 1995 comenzaron a aparecer grietas en el techo del quinto piso por adentro, güey. En el ala sur. No, mami. Con la única respuesta de Lee Yoon y la gerencia del personal de trasladar mercancías y tiendas desde el piso superior al sótano. Ok. Si hubieran sido japoneses hubieran puesto oro a las grietas. Ahora, aunque me pidas perdón, ya no quedé igual, ¿eh? Pero mira, cómo brillo y cuánto valgo. Es el recuerdo de lo que aprendí de ti. El centro comercial se sostenía gracias a su reputación, pero comenzaba a ser visible para los clientes que algo no estaba bien. ¿Se ven las fotos? Tenía un ángulo como de 20 grados. O sea, estaban chuecos los restaurantes. Ya era visible. Ya eran bellas artes ahí. Una de las tiendas que se mudó al sótano fue una librería que al ser tan pesada había creado una inclinación de 15 grados en el piso de los barros. En el sótano. Sí, o sea, ya desde abajo, desde su fundación el edificio se está enchuecando. Fíjate el peso del conocimiento. Y aquí en México medio libro al año leen, güey. Así es. Y uno es de leyendas, ¿no? Y es vaquero. La lectura tumba este edificio. Lucrando con la ignorancia. Pues varios restaurantes también se mudaron al sótano para intentar nivelar la carga. Pero ya era muy tarde. Fue lo que se hace. Se está yendo como que para allá. A ver, pone como en la librería del otro lado que la nivelen. A ver, mira, mueve a aquel lado toda la serie de Harry Potter a ver si nivela. Mira, la Biblia ve y ponla en aquella esquinita que está tapaleando, güey, para que nivele todo el pedo. Abajo el pilar, abajo el pilar. Trae un papelito aquí en la rodada. Ni calza ni plaza, por favor. Leí un mesero mexa con papelito doblado y era arreglado. De hecho, románticamente, la noche anterior al colapso, un guardia de seguridad que estaba patrullando en el mall reportó que un pedazo de losa del techo del quinto piso se cayó y dejó un hueco que le dejaba ver la luna. Guau. Y ya, poniendo los de marketing en chinga de oh, ven y visita nuestra nueva terraza lunar. Y ese guardia enamorado de la luna. Y el güey acabó ayudando a la luna. Cada vez que me extrañes, ve la luna, yo también la estaré viendo. Pues, a finales de junio, en pleno verano, Corea del Sur es extremadamente calurosa y húmeda. Las calles de Seúl eran insoportables y la gente hacía actividades de lugar de cosas calurosas adentro del mall porque tenía aire acondicionado y así podían huir un rato del sofocante clima. ¿Qué pasa aquí en Juárez? Empecé a estar en patines de hielo y ya nada más echaban de panza así. Como ahorita que están sufriendo ustedes ahí en la Ciudad de México con el calor. Amigos, qué horror. Yo nomás les recuerdo que cuando empezamos a ir allá, Badías, hace cinco años, les dijo a todos comprens mini splits, güey. Sí, inviertan en una empresa. Es que ya nadie es dueño de sus casas, entonces, pues hay que decirle al casero, oiga señor, pues ponga un mini split cómprate el que pones en la ventana como los de Nueva York y ese te lo puedes llevar. De hecho, cualquier mini split te puede llevar, pero ese nomás lo metes a la ventana. Porque le platicé a Kiki ahora que fue, chiquito ahí en la ventana y ya no sufres tanto. Bueno, próximamente... Ahora que crea mis gallos le voy a poner uno de esos. Próximamente el redemanguito chupado en la merch va a tener mini splits. Puedo comprar playeras, sudaderas y mini splits. Y mini splits. Y incluye la instalación por... Obviamente no. Claro, claro. Y pues obviamente estos lugares bajan la temperatura y la tienen siempre bien a gusto y se convierten en los refugios para estar frescos. Sin embargo, el 29 de junio todos los clientes que llegaban al mall de Zambung no eran recibidos con brisa fresca como lo esperaban. El área acondicionada del centro comercial estaba roto y adentro hacía un calor y una humedad espantosa. A pesar de esto, adentro habían más de mil personas. Era un día de la semana relativamente temprano y el público principal consistía de mujeres y niños. En la mañana del 29 de junio, el número de grietas en el área aumentó dramáticamente, lo que llevó a la gerencia a cerrar partes del último piso. Sin embargo, la dirección de la tienda no cerró el edificio ni emitió órdenes formales de evacuación. Ahorita resanamos rápido. Sí, traete un japonés con oro. Traete ramen, mira, ahí lo ponemos. Y con la loca. Ramen con la loca y un mesero mexicano. Un mesero mexicano con servilletas. Calzando ahí. Qué verga. Traete ramen. Pero no quisieron dar órdenes formales de evacuación ya que el número de clientes en el edificio en ese momento era inusualmente alto y la dirección no quería perder los ingresos del día. Claro, vamos a... Hay que vender, hay que vender, güey. Resulta que aparte del calor y todo, estaba en el medio de una venta de verano con promociones y descuentos específicos para los clientes. El hot sale, güey. Literal, era el hot sale, güey. Buen fin. Era el buen fin que solo se convirtió en el fin. El fin. El gran fin. Con grandes rebajas de techo. Los precios no podrían tocar el cielo. Precios hasta abajo. Pero si de por sí todo está hecho para la chingada, güey. La venta en sí también era técnicamente ilegal, debido a las leyes de comercio coreanas que establecían otras fechas para evitar las rebajas permanentes y la competencia ya desleal. Pero Sampung lo sorteaba con un sistema de apartado en el que solo te cobraban hasta que llegaba la temporada de rebajas. Ok, entonces tú ibas y apártemelo hasta cuando estén ofertas. Al precio más barato y así se chingaban, se le adelantaban a la fecha donde los demás estaban haciendo el hot seat. Ah, a huevo. Es como si alguien se adelanta al buen fin y te vende todo a precios de buen fin pero desde antes pues dicen no, no es buen fin pero nomás te lo aparto pero te lo aparto. Aquí lo que hacen antes del buen fin es subirle el precio para luego vender todo el buen. Ajá, exacto. Muy bien. Y eso ni a veces, güey. Ya bien, señores. No, es que se maman. Pinches empresas. Vampírico nazi. ¿Qué? Sí, sí, sí. Los problemas estructurales de San Pung eran aparentes en estas alturas para todo el mundo y cuando se invitó a expertos en ingeniería civil a inspeccionar la estructura una revisión superficial reveló que el edificio corría riesgo de derrumbarse en cualquier momento. Muy bien. Ni siquiera habían hecho nada científico fue de no te pases. Se va a caer, güey. Simplemente se ve la luna, ¿verdad? Digo, para esto hablaron a un profesional, para esto me levanté el domingo a las seis de la mañana y el guardia ahí sentadillo. Recuerdo, luna. Si pudieras platicar con la luna. El director de la instalación también examinó la loza de uno de los restaurantes del quinto piso solo unas horas antes del derrumbe. Cinco horas antes del derrumbe se escuchó el primero de varios fuertes estruendos provenientes de los pisos superiores ya que la vibración del aire acondicionado que no servía hizo que las grietas de la loza se ampliaran aún más. ¿Para que entrara más aire, güey? Para refrescar a la gente. Para que corra el aire. En medio de las quejas de los clientes sobre la vibración se apagó el aire acondicionado y empezó a ser el peor calor del mundo. Pero, lo peor de todo es que las grietas en los pisos ya habían crecido hasta 10 centímetros de ancho. ¡Qué pedo! ¡Gingo! Sí, claro. Ahí se te cae el piecito de tu hijo. Sí. Para este punto la situación ya era imposible de ignorar. Pero no te vas, es que está fichido. Refri Samsung a 3 mil baros. Exacto, las ofertas. ¡No me voy! No mames, mi funco del santo está en promoción. No puedo ir de aquí, güey. No mames, meses sin intereses y tengo una tarjeta participante, güey. Tengo una tarjeta participante. Es el mejor día de mi vida. Y mi tarjeta participante va. No sé ni qué verga será, pero participo. Ajá. Te sientes incluido, güey. Sí, güey. Te sientes incluido. Ah, mira. Yo soy parte de este club exclusivo. Quiero gastar dinero que no tengo. No importa. No importa porque estoy incluido. Aparte, si me muero ya no lo voy a tener que pagar. ¿Qué? Gran hack. Ya para este punto el colapso del edificio era inevitable, güey. Así que las autoridades hicieron lo más sensible y llamaron a una reunión de emergencia de la junta directiva para ver qué iban a hacer. No, mamá. Que la verga. Sí, güey. O sea, literal fue... Pero sin suspender los labores. No, güey. O sea, en lugar de decir saquen a todos y vamos a ver qué va a hacer, es... A ver, a ver, antes de sacar a todos, vamos a platicar. ¿Qué tanto oro tenemos? Porque la grieta ya es de 10 centímetros. Tráiganse una pasta colgate, papel de baño mojado y ahí andamos los directos. Ahorita con el grudo, mira, no pasa nada. El encuentro periódico tienen. Pues mientras que los directores le sugirieron que todo el personal y los clientes fueran evacuados a Lee Jun, este se negó y se enojó, güey. No, mamá. Porque él seguía hablando de las pérdidas que iban a tener en un gran día de ventas. Vaya que hubo pérdidas. Sí. Vaya. Todos los directores se opusieron verbalmente, pero ninguno tomó acción para evacuar a los clientes y al personal. ¿Sabes dónde no pasa eso, güey? ¿Dónde? En Corea del Norte. No, pues sí. Mentira no es. Ahí los meten, güey. Sí. A ustedes, disidentes, métanse a ese mall, por favor. Ahí aguanten un instantito. Cárguenlo. Pues la reunión tomó lugar en un añadido de la plaza que también estaba en riesgo de caerse. Sin embargo, Jun y los ejecutivos abandonaron el edificio de manera segura antes de que ocurriera el colapso. Claro, güey. Tenían un helicóptero ahí esperando. Sí, o sea, dijeron, esto se va a caer, está de la verga. Bueno, ya me voy a mi casa. Gracias por la junta. El domingo, güey, acuérdate. ¿Golf el domingo? Ahí se ven, chavos. Hasta hoy por mis palos de golf, están en especial. Pero es que también, o sea, qué huevos de... Sí, o sea, a mí no va a pasar nada, nomás me voy. Sí, güey, es que si haces la pinche junta porque estás preocupado, suspendes actividades, ¿no? O sea, si dices acá, ¿qué, güey? Está en peligro el pinche inmueble. Váyanse todos un ratillo en lo que vemos cómo solucionamos esto, güey. Sí, era tan fácil como se lo hace. Ha sido fácil. Bueno, bueno, sí los dejamos salir, pero dejen su cartera. Como en bar, así de que la barra va a cerrar en una hora, ¿qué van a querer comprar? De una vez, ¿eh? De una vez. Otra madre se va a caer en hora y media. Sí, va a caer en un pinche pantalón, señora. A ver, ya se lo midió mucho. Exacto. O sea, aproximadamente a las cinco de la tarde fue cuando el techo del quinto piso comenzó a hundirse. Los trabajadores de la tienda finalmente cerraron todo acceso de clientes a esa área. Nada más esa área. Nada más esa área. Al quinto piso. Sí, vamos poco a poco. La plaza estaba llena de cientos de compradores cuando 57 minutos antes del colapso todo iba a valer madre. Pero Lee Jun no cerró la tienda ni realizó reparaciones durante este último momento de vida de muchísimas personas. Ya quedaban 50 minutos. Sí, ya. Cuando la tienda comenzó a producir crujidos alrededor de las 5.52 de la tarde, los trabajadores comenzaron a hacer sonar las alarmas y evacuar el edificio porque ya de plano ahora sí se veía como que se iba a valer. Un pito. Pero era demasiado tarde. El techo se dio y las unidades del aire acondicionado se estrellaron contra el sobrecargado quinto piso. Primero cayeron las nuevas unidades. Ajá, el techo del quinto piso valió madre y cayó al piso del quinto piso del aire acondicionado. Así es, el cual hizo que se cayera al cuarto piso y así. Las columnas principales que se habían debilitado para permitir la instalación de las escaleras mecánicas también colapsaron y el ala sur del edificio comenzó a hundirse en el sótano. En menos de 20 segundos todas las columnas del ala sur de la tienda habían cedido matando a 502 personas y atrapando a más de 1.500 en su interior y estos son números que dio el gobierno y todo el mundo asume que son más. El triple. El desastre provocó daños a la propiedad por un total de aproximadamente 206 millones de dólares estadounidenses más la pérdida de vida. Ahora, el edificio de Zampung era una parte importantísima del paisaje de Gangnam. Era una estructura enorme color como rosa durazno y se había vuelto la referencia visual del lugar. Como la X aquí en Juárez. Sí, no. Ah, mira, tú te vas para allá y das vuelta ahí y, ah, cabrón, ¿dónde está? En el edificio que tiene 5, 4, 3, 2. Yo había ponido mi mola aquí. ¿Dónde está la nube de polvo? Ahí das vuelta a la derecha. Escuchan los gritos de gente a trapar una. Ah, sí. Abajito de la luna. Pues cuando los vecinos y transeúntes vieron el colapso, no podían creer lo que estaba ocurriendo. El desastre era tan grande que mucha gente comenzó a pensar que se trataba de una bomba, de un ataque terrorista de Corea del Norte. Pasaría un buen rato hasta que se revelaran las causas del derrumbe y la población de Seúl estuvo en total pánico un tiempo porque dijeron, ya, nos atacaron, ya, vale, chete bien el Kim Jong-un, papá. ¿El Kim Jong? Kim Jong-un. ¿Era un? ¿Este es il? No, era il, este es un, ¿no? Y el anterior era... Mountedong. Mountedong Kim Jong-un. Uh-uh. Todo mezclado así, todo horrible. Está bien, está bien. Sí, vamos a faltar respeto a seis culturas al mismo tiempo, güey. Sí, exacto. En una sola oración. Hot sale de insultos. los equipos de rescate llegaron al lugar pocos minutos después del desastre y al día siguiente te trajeron grúas y otros equipos pesados sin embargo el alcalde de Seúl Choi Pyongjol anunció que el rescate sería cancelado debido a la preocupación de que estaba muy inestable todo el edificio se podía se podía caer más es que te digo que eran las dos torres y se cayó todo en medio así y las torres están como a punto de caerse también ok así como que se juntaron las dos torres sí siempre pasan cosas ajá sí torres no hagan torres y además hagan de una en una no las pongan tan cerquitas también es que luego bueno sí saludos a Chumuel Torres así así el edificio se había colapsado en forma de sándwich pero los lados continuaban de pie como les decía separados de la parte colapsada y amenazando en caerse hacia el centro hacia el centro ajá sí pues el sótano se metió todo estaba yéndose hacia el medio el rescate era sumamente complicado y peligroso y muchos de los equipos de los rescatistas no se podían usar debido a la vibración que darían las grúas o carros o estar moviendo y que terminaran colapsando aún peor todo porque no sabían si había gente viva todavía y sacaron sus ovnis claro para ir a sacar gente pues de hecho en realidad pues cuando hay este terremotos no usan maquinaria pesada hasta después de unos días porque justo pasa eso sí la vibración sigue tumbando el tren sí 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 ajá por eso hay que pagar vibradores y todo espero que no haya habido una tienda erótica ya valió ver sí me acuerdo las primeras veces que iba a Ciudad de México a probar suerte ajá me quedaba en el depa de un amigo y me decía güey no te asustes cuando pasa el camión de la basura vibra muy cabrón en el edificio ajá y si pasaba el pinche camión y todos vos te levantabas güey o sea así una vez que estaba aquí Ana Julia que estaba grabando el podcast con el Zampas o un camión aquí enfrente y empezó a temblar el edificio ajá Ana Julia en pánico así ay güey yo una vez con un chiste que hacía algo así ah sí que la haces como Chewbacca que creíste que era la letra sísmica es que no más ¿la letra sísmica es como Chewbacca? no 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 suena estaría increíble sería menos traumático pero no la voy a hacer amigos para que sepan que estoy haciendo yo este sonido pero suena así así y luego alerta sísmica ¿os escucha una vocecita? dice alerta sísmica pero suena como rayo y cuando es simulacro suena igual se compra colchones también si tiene fierro viejo sáquelo de una vez si no ahorita va a haber prueba también tenemos tabales oaxaqueños calientitos y fíjate me decía mi amigo que cuando fue el terremoto este último que pasó que el arquitecto no bajó de los edificios porque o sea el arquitecto que esos edificios no bajó que porque él estaba seguro que no se iba a caer bueno yo digo que estaba jetón no estaba así con con unos este cajas de kleenex en los pies güey y su avioncito así que mi edificio no se caerá nunca tiene las uñas así tal largo tiene 15 años que no sale de su depa sí algo así tiene a su esposa ahí disecada sí pero de hecho aventabas así una pelota y la pelota así rodaba así estaba inquilado una pila brujado entonces también no pues más bien está inclinado está un nido porque si cualquier cosa que rodara la ponías está sobre un lago recordemos que todo esto sobre un lago entonces pues está inclinado toda la ciudad los pescadillos ahí están los ajolotes ahí apuntando todo pero eso está chido porque se ponen bien truchas todos hubiera reído más de tu chiste pero estaba mal estructurado hoy nos quedamos que hay un chico de gente atrapada aquí y después de protestas masivas especialmente de amigos y familiares güey allá no hay perros rescatistas es lo que iba a preguntar no llegaron los copos de México no cayó bien tarde oye vamos a llevar a Frida no pues Choy y los funcionarios decidieron continuar buscando sobrevivientes y lo que hicieron es que sujetaron los restos de la tienda con cables tensores ahí está la foto de unas gugotas y cables para intentar ayudar a localizar sobrevivientes Corea Telecom comenzó a transmitir una señal cada media hora diseñada para activar los teléfonos móviles o beepers aunque los tuvieras en silencio para que mandaran señal y más o menos ver dónde pero esa vibración no y salió carísimo ah pero el ritmo la respuesta social al colapso fue enorme muchísima gente llegó a voluntariarse para mover escombro y ayudar en lo que pudiera grupos enormes de señoras que en Corea son conocidas como ajumas se organizaron para cocinar todos los días para los miles de rescatistas 24 horas pero qué bonito mucha gente que estaba en el nivel del sótano pudo ser rescatada pero básicamente cualquiera que se encontrara del nivel 1 al 5 falleció la moral de los equipos de rescate decaía más cada hora con una igual que Frida ves que se aguitaba cuando no encontraba la moral de los acá ya se murió ¿verdad? sí falleció vamos a hacer todo más triste todavía ¿se acuerdan que se murió un perrito? murió un niño y la tiró se murió estuvo triste pues solo encontraban cuerpos y más cuerpos hay testigos que dicen que en primera instancia pensaban que cuando veían piernas y brazos sobresalir del derrumbe que eran de maniquís de las múltiples tiendas mira ese maniquí es muy realista hasta sangre tiene fueron aprendiendo de mala que en muchos casos no solo se trataban de cadáveres sino que más que antes encontraron los miembros cercenados de gente que no saben de quién eran a los 10 días la esperanza se estaba perdiendo casi por completo y el jefe de los equipos de rescate le dijo a todos los presentes que era momento de hacer los últimos intentos antes de que ya metieran maquinaria pesada y poder hacer este dijeron pongan sigan marcando los celulares y vipers pero ya ya pasó mucho tiempo como cuando vas a buscar juguetes a la cháchara y entonces encuentras al he-man pero luego hay una bolsita de espadas y bracitos y pernitas patinetas les ponen una rola y se van armando como megas ahora sí pero cuando ya casi casi se van por vencidos la victoria que necesitaban para recuperar los ánimos al fin ocurrió Choi Ming-suk un empleado de 21 años fue rescatado la mañana del día 11 wow no mames había sobrevivido a la deshidratación tomando agua llena de óxido polvo y sangre de otros cuerpos que se habían estado absorbiendo en una caja de cartón que estaba a un lado de él ok en esos 11 días había llovido muchísimo lo cual le ayudó a sobrevivir pero también dificultó el rescate pero lo que lo salvó es todo el agua de la lluvia en una caja de cartón y chupaba el cartón jugando basquetbol con una mano esa referencia es el que la entienda mi respeto el rescate de Choi Ming-suk les dio esperanzas a todos y se abocaron a seguir la búsqueda a mano al día siguiente una mujer de 25 años Yu-hi-hwan fue rescatada después de que por días un bloque de concreto se resbalaba lentamente hacia ella no mames nomás lo veía venir así ya ok y los otros dos va uno rescatado de ahorita después de 16 días Yu-hi-hwan era uno nada más Yu-hi-hwan es una mujer Yu-hi-hwan a ver rescatada a Juan Yu-hwan Yu-hi-hwan y Juan solamente como aplastaba a Hui y a Juan más que de Yu-hi-hwan y Yu-hi-hwan 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 ella venía o sea se iba a cabeza acercando más el bloque de piedra y dice ella que muchas veces rezó para que ya le cayera encima y la matara porque lo peor era el estar ahí y esperar estaba aparte de espaldas sus piernas estaban atrapadas y no podía moverse entonces un rescatista vio su pie y le gritó si estás viva mueve tu pie ella no tenía idea si podría moverlo pero después de un rato logró mover el pie así como en Kilville sacudó un poquito los dedos y eso fue suficiente para que dijeran a huevo está viva y la pudieran sacar la última en ser rescatista que no lo hubiera podido mover y lo más le encuentran después y luego imagínate que el vato que le dijo muevelo si estás viva y te empieza a chupar el dedo gordo el pie a la verga el rescatista este pinche está hermoso estoy viva por eso por eso esta técnica de rescatista te voy a succionar hasta acá te voy a succionar y Fernando Delgadillo te arranque la ropa y te bese los pies ya Fernando déjame la última en ser rescatada Park Saint-Hyun empleada de una tienda de 19 años fue sacada de los escombros 17 días después del colapso con algunos rasguños es un chingo dos semanas ahí estos tres sobrevivientes se hicieron famosos les ofrecieron becas para universidades los entrevistaron en todos lados los invitaron a hacer comerciales y se convirtieron en figuras públicas hacer comerciales de los precios bajos jenga jenga sándwiches a sándwiches Choi Min-Suk se hizo muy famoso por haber saludado las cámaras cuando lo sacaron del escombro en la camilla y ese saludo se convirtió en algo icónico es el del agua él va nomás es un vato y dos chavas por eso el del agua es el que es el pavado que chupaba el cartón con agua leche de cartón se llama ya sí saludo así con el corazoncito coreano y de ahí viene y Park Sen-Hyung que te va a caer muy bien fue entrevistada en el hospital y cuando le preguntaron qué sería lo primero que quería hacer al salir de ahí ella contestó comer no esta no es la que te va a caer bien es la otra invitar a salir al muchacho que me rescató era muy guapo es afarco pues es el que le traje bien cachondo se hizo buena chamba la verdad el lugar de si es guapo nomás es blanco sería aquí si es guapo nomás me salvó la vida después de estar dos semanas bajo escombro si hay como algo algo del cerebro no güey así como en alguna enfermedad no es enfermedad es como una reacción pues así como el síndrome de estocolmo pero algo de rescate esta es la que te cae bien chingo de gente ya enamorada de Frida Yuji Wan tuvo energía para ser sarcástica y cuando la sacaron de los escombros totalmente desorientada le dijo a los rescatistas y cito wow llegaron muy rápido todavía podría haber aguantado un ratito más no man máximo respeto es amor al chile la kiki no ahorita con la historia que nos contaste la kiki super sí no hombre gracias carnal no hombre casi ni me dio tiempo es que se me olvidó la bolsa ahí adentro me regresan muy bien ya pero es mejor ah güey pues los medios se aferraron a estas historias esperanzadoras porque la realidad era muy terrible dos semanas después del colapso los funcionarios de la ciudad concluyeron que cualquiera que todavía estuviera en el edificio ya tendría que estar muerto por lo tanto se harían mayores esfuerzos solo para la recuperación de los cuerpos sin embargo muchas personas seguían sin ser encontradas y de manera terrible las familias tuvieron que buscar en las pilas de escombro que ya había barrido la maquinaria por algún rastro de su familia ay güey ok realmente solo se encontraron partes de los cuerpos y muchas personas nunca pudieron recuperar los cadáveres de sus seres queridos o siquiera supieron que estaban en el mall y nunca lo hubieron o sea los dieron por desaparecidos algunos el colapso mató a 502 personas e hirió a unas 937 ese fue el recuento final oficial casi todo Corea del Sur la investigación del colapso estuvo dirigida por el profesor de la escuela de ingeniería de la universidad de Tancuk poco después del colapso se sospechó que la causa probable era una fuga de gas porque se habían producido dos explosiones de gas durante el rescate ok es que nadie se imaginó que que estuviera tan hecho para la mierda está hecho para la verga con las patas sin embargo los incendios entre los escombros se debieron a la quema de gasolina proveniente de automóviles aplastados que estaban estacionados en el subterráneo ok y una explosión de gas habría sido significativamente mayor sin embargo los hechos de que el edificio se desplomara hacia abajo con pocos escombros arrojados hacia afuera fue lo que finalmente descartó una explosión significativa entre eso y que no había restos de gente así como término medio es que me quedé tripeando ahorita o sea hubo gente que le cayó agua caliente mientras estaba el derrumbe porque estaban los tubos de agua caliente claro estás a gusto y luego te cae el agua caliente estás a gusto estás a gusto tú en el derrumbe ves las grietas la luna estás jugando Mortal Kombat 2 imagínate de ser un camaroncito seco a hidratarte ser un camaroncito natural estás ahí pagando tus 72 meses sin intereses bien a gusto bien a gusto y que te caiga algo caliente no estás locos a mi electrodoméstico no no a mi iPhone ya se ya se yo perdí una vez que la investigación se centró en que todo era una falla estructural inicialmente se creyó que los cimientos mal colocados del edificio y el terreno inestable sobre el que estaba construido condujeron la falla porque se acuerdan que era un vertedero desde el principio estaba para la verga todo investigación de los escombros reveló que para los techos y las paredes se utiliza una mezcla de cemento y agua de mar no mames pues saló todo el edificio salada la construcción y el hormigón estaba mal armado todo mal terreno el hormigón es todo el pedo la base de la estructura los cimientos es el hormigón es que necesita algo que pueda levantar diez veces su peso por eso es una hormiga gigante es un hormigón hay ocho hormigones en todo el mundo van a cada país en todo el mundo si nos hablan psíquicamente necesitas mármol italiano el hormigón construyeme las hormigas una investigación más profunda reveló que el edificio además fue construido con la aplicación incorrecta de una técnica llamada construcción de losa plana los edificios de hormigón armado a menudo se construyen utilizando columnas y vigas con la losa del piso apoyada en toda la longitud de las vigas la construcción de losa plana no utiliza vigas sino que las apoya la losa directo sobre las columnas ok en lugar de tener un travesaño está tan bien hecha que solita se sostiene sobre eso son las tridilosas las tridilosas las tridilosas es neta es real cuando vas al Soriana y ves así los tubos esas se llaman tridilosas es como la estructura que le da soporte al techo ok o sea acá la losa en teoría la zona del suelo alrededor de las columnas consta bien pero la zona alrededor de las columnas debe reforzarse para soportar la carga de toda la losa si son demasiado estrechas básicamente penetran la losa y le hacen un hoyo la losa cero y luego todavía arrastran los pinches aires acondicionados y hacen grietas se humedece con las lluvias y hace todo un cagadero si ves ya y todavía y una universidad hizo eso Borre lo acaba de resolver un minuto fíjate güey en el secati carnal comunicación trunca carnal fíjate comunicación trunca secati güey técnico electricista habitacional no mames Alex si es cierto tú me ayudaste con el foco raro de mi baño y tu esta de la sala ajá pues ese nunca lo arreglamos el examen del edificio mostró no solo que las columnas de hormigón instaladas tenían solo lo que les ha contado de 60 centímetros de diámetro por debajo de los 80 requeridos que se muestran en los planos sino que además el número de barras de refuerzo de acero incrustadas en el hormigón eran 8 y no 16 que eran no ay güey la mitad la mitad la mitad le valió verga le daba la mitad de la resistencia las columnas aparte de chiquitas no estaban bocas pues los refuerzos de acero destinados a reforzar el suelo de hormigón se colocaron a 10 centímetros en la parte superior en lugar de 5 centímetros uno del otro disminuyendo la resistencia la estructura aproximadamente otro 20% entonces el piso estaba para la chingada y la columna que sostenía el piso estaba para la chingada pues haciendo mal las cosas bien también se instalaron pantallas contrafuegos alrededor de todas las escaleras mecánicas para evitar la propagación del fuego si había en un piso que no subiera al otro pero para instalarlas cortaron parte de las columnas de soporte para que otra vez sí güey ya estaban chiquitas o sea en vez de ser 60 centímetros ¿cuánto era? 60 ¿qué? eran 80 estaban de 60 y todavía la cortaron más le cortaron más para que entrara ahí la puerta de 57 así güey de 57 57 tres cuartos dos octavos no seas mamón güey sí güey el diámetro remocido ¿eran coreanos o chinos güey? coreanos ¿por qué hacía todo mal? el diámetro reducido concentró la carga en una menor superficie de la loza provocando una eventual perforación de la misma esos factores junto con la adición de un quinto piso que incluye restaurantes y equipo para restaurantes contribuyeron al evento fracaso del edificio el diseño final tenía menos de la mitad de la resistencia requerida menos de la mitad pero a pesar de ello logró mantenerse en pie durante casi 5 años o sea ah guau claro sí valiendo verga pero de pie sí como los gobiernos de muchos países así de cuáles la gran mayoría ¿no? sí ahora los investigadores finalmente identificaron la causa directa del colapso conocido como el desencadenante 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 ok sí, ese es el término oficial que desencadenó oye, estás bien pasado verga ¿no? nada más requerimiento y tú estás diciendo pero está bien y en Andalucía ¿así se pronuncia? ajá sí si es un lugar ¿verdad? no sé ¿ves? Andalucía es un lugar sí es un restaurante por aquí y asumí que era un lugar de verdad nunca he ido pero he visto que es Andalucía y anda venden payeya 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 pues este fue la vez el desencadenante fue la vez en que arrastraron los aires acondicionados en el techo la manera correcta de trasladarlos involucraba una grúa que la levantara y además cambios estructurales a la nueva zona donde deberían de estar ¿hablarle al hormigón? ajá carga esa madre estoy en grecia póngale columna tórica tenías que ponerle nuevas columnas que tuvieran unos aires de toneladas y llega el hormigón con un grupo de cirqueros vamos a salvar todo el pedo cirqui despedido 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 llegaban con una bruga y unas malitas así chiquitas pero obviamente Lee y yo no quiso pagar los gastos que significaría correntar grúas y poner nuevas estructuras que tuvieran sus pinches aires entonces los administradores del edificio admitieron haber notado grietas en el techo durante el traslado pero estaba ahí poquito quebrado pero o sea era nomás la pintura le ponen aquí con un bondo le dimos un pinche dicen que no los levantamos con grúa las unidades las colocaron sobre rodillos y fueron arrastradas por el techo lo cual fue lo que hizo todo el caladero tonte aún más la superficie del peso de la unidad terminó no solo fracturando el concreto de la losa sino las columnas se formaron grietas en las losas del techo y las columnas de soporte principales fueron forzadas hacia abajo la columna 5R recibió un impacto directo formando grietas en la posición conectada con los restaurantes del quinto piso ahora según los relatos de los supervivientes cada vez que se encendían los aparatos de aire acondicionado las vibraciones irradiaban a través de las grietas o sea todo fue culpa de los vecinos que se quejaron del aire pinches vecinos deberías sentir culpa actualmente lo puedo hacer de ruido blanco no yo soy muy deportivo re como pueden ver todo este pedo fue culpa de estos vecinos ya nos arrestamos a la chingada pinche vecina chismosa volvimos a abrir relaciones públicas con el hormigón va a volver que nos va a ayudar a reconstruir me amo chismos y dicen que cada vez que prendían los aires se vea como vibraban y se ensanchaban las grietas en vivo por dos años lo podían ver como wow el día del derrumbe aunque las unidades estaban apagadas ya era demasiado tarde la estructura había sufrido daños irreversibles y finalmente se dio la losa del quinto piso en la columna 5e que fue lo que hizo este efecto domino ahora durante su interrogatorio con el profesor Chung Lee Joon provocó más controversia al decir que su principal preocupación era que el colapso de la tienda no solo perjudicaría a los clientes sino que también infligiría un gran daño financiero a su empresa claro o sea me vale ver que se haya muerto gente pero mi dinero ellos como quiera como el tiktok de mis ahorros mi dinero como tu chiste por lo menos el día de ellos ya había acabado estarán muertos pero tienen 72 meses sin intereses yo que voy a hacer sin un edificio como voy a cobrarles a ver piensen en mi que cura de los coreanos esa falla el 27 de diciembre de 1995 Lee Joon fue declarado culpable de negligencia criminal y recibió una sentencia de prisión de 10 años y medio pero no se emociona los fiscales originalmente originalmente pidió una sentencia de 20 años para Lee Joon pero fue reducida a 7 y en medio de una apelación y luego le recortaron un poquito la sentencia para que por portarse bien pues sanaron la sentencia tantito por portarse bien wey que no mames por buena conducta pues si wey mete a su wey que no arquitecto a la casa que va a hacer nada salió de la cárcel y murió el 4 de octubre del 2003 meses después de su liberación de prisión por complicaciones de diabetes depresión arterial alta y enfermedad renal ok pero murió es compa es compa estresado y compa es compa ahora el hijo de Lee Joon bajo mucha presión tanto agridulce colapsó bajo la presión claro que sí su concentración el hijo de Lee Joon y director ejecutivo de la tienda Lee Han Sang recibió 7 años de prisión por homicidio accidental y corrupción tras su liberación de prisión en el 2002 Lee Han Sang se hizo cristiano y se convirtió en evangelista en Mongolia no más como Fermín IV sí claro el de contra el machete se hizo cristiano ya 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 sí el funcionario municipal Lee Chung Woo que era administrador en jefe del área donde estaba ubicada la tienda fue sentenciado a 3 años de cárcel por soborno Huang Chung Min el jefe de la zona fue declarado culpable de aceptar un soborno de 15 millones de dólares de Lee Joon cabrón y a él fue el único que le dieron 10 años de prisión por aceptar el soborno sí pues se llama Juan huevo bueno se llama Juan si más les hubiera salido lo mismo nomás poner los billetes en las columnas igual aguantaba más el edificio 15 millones en columnas un gato un gato con este otros funcionarios participantes incluido un ex administrador jefe del distrito de C8 este también fueron encarcelados otros condenados fueron este varios directivos de la tienda y la empresa responsable de terminar el edificio o sea aquí como debe ser no se fueron contra todos involucrados alguien tuvo que haber visto que habían menos varillas alguien tuvo que haber visto que le estaba violando la grieta y alguien aprobó chiquitita te voy a dejar con daño estructural reina te va a temblar te va a temblar la grieta te va a dejar caer la columna 5E se te va a humedecer la grieta se va a perforar esa losa aquí no va a faltar varilla y luego llega puro coreano no mames no mames que paso al principio las familias de las víctimas pedían una media de 250 mil dólares cada una como indemnización sin embargo la ciudad de Seúl en representación del propietario de la tienda ofreció pagar 220 mil dólares por cada víctima argumentando que no podía permitirse pagar más ok el acuerdo involucró 3 mil 293 casos por un total de 300 millones de dólares y los pagos se completaron en el 2003 si cumplieron si cumplieron que bueno si no 250 mil no porque mire me lo trae y le falta una pierna como que se lo como quieren que se lo pague completo si me trae la pierna te lo pago dos meses después del colapso Li Yun y Li Hang Sang presentaron un memorándum firmado conjuntamente a Seúl ofreciendo toda su riqueza para compensar a las familias de las víctimas como resultado el grupo Zampung dejó de existir ok o sea pero o sea Li Yun si se hizo responsable de pagarles wey o sea el vato sí todo el dinero que tengo ya es de gobierno para que paguen cabrón y dejó todo wow una parte de él es la primera vez que un villano leyendo legendarias me cayó chido wey pues más o menos hizo lo correcto cuando la cagó en todos los pasos es que sí es que sí es que sí déle una oportunidad sí él es bueno tiene diabetes hipertensión pobrecito sí él quería él quería una pista de patinaje sí una pista de patinaje a que la gente volara en su mall no era su intención todos hemos tenido sueños wey todos hemos tenido sueños no lo juzguen porque su sueño mató a 500 personas entonces nos ha colapsado una idea sí ahora la relación inicial del desastre fue una enorme indignación pública que llevó meses de manifestaciones en las calles de Seúl es que el único culpable aquí es el capitalismo la neta que andaba haciendo la gente gastando su dinero ahí wey no es que porque ahorraron en construir el edificio yo voy a votar por borre wey capitalismo es culpa de lo mismo y la señora que andaba comprando su Samsung refrigerador si eso hubiera pasado en los tiempos de Marx lo ponía en su libro a la verga para que anda comprando que hubo que hubo así que hubo que hubo así empezaba que hubo ¿qué hubo camarada? ¿qué hubo camarada? ¿qué hubo camarada? ¿qué hubo camarada con tus construcciones? el desastre generó escepticismo y temores con respecto a las normas de seguridad en los otros proyectos de ingeniería y en el fin claro wey tienes ahí una ciudad que está creciendo con chingos edificios que ya está o sea este duró 5 años que sí que vean chingos edificios que se construyeron al mismo tiempo con pues si este wey hizo eso ah pero el puesto de fruta intacto intacto nada más con su cobijita con su cobijita aquí la fruta no va a pasar frío pero algo bueno fue que el desastre también reveló el nivel de corrupción y codicia entre los funcionarios de la ciudad que estaban dispuestos de la ciudad de México no vas a estar hablando por favor lo cual ayudó sí a quitar a un chingo de gente y meterlos a la cárcel por corrupción claro ahora los restos de la tienda fueron demolidos poco después del derrumbe y de las operaciones de recuperación el sitio permaneció vacío hasta el año 2000 las familias de las víctimas solicitaron que se construya un monumento en el lugar pero el gobierno del distrito de Seúl se opuso lo que obligó al gobierno metropolitano de Seúl a mediar la disputa en una medida controvertida el monumento se construyó en otro lugar y el terreno se vendió a un promotor privado ok el lugar del derrumbe alberga ahora un complejo de apartamentos de lujo que obviamente está bien pinche embrujado créeme que lo googleé no encontré pero ¿tú crees que va a estar embrujado esa madre? no pues supongo Acrobista Apartments cuya construcción comenzó en el 2001 y se completó en el 2004 a ver qué pasa yo no me iba a ser pinche el bosque del ciudadano es que creo que sería o sea ya demasiada mala suerte que se caiga un edificio en el mismo lugar otra vez si es como mi idea de si están cayendo meteoritos párate en donde que ya cayó uno la probabilidad de que caigan dos en el mismo lugar es muy rara dejen de gentrificar Mérida es lo que está haciendo la gente no les estés incitando a que se vayan a vivir a Yucatán basta ya basta no no yo no vengo a gentrificar nada más vengo a estar aquí por si cae no va a caer aquí cayó uno que dice María que aquí no va a caer aquí no va a caer sí es cierto es poco probable ¿no? sí güey muy poco probable ahora el bosque del ciudadano de hecho es igual de poco probable que caiga en cualquier otro lado güey no 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 según las leyes de la probabilidad de mías es menos probable hazme caso pero es tan probable no sé Lolo ya me convenció con los lados no porque mira aparte si vuelve a caer ahí ya es de hasta mamá ¿te sabes cómo? ya es Dios diciéndote en la ciudad de México el temblor del 85 sucedió el 17 de septiembre y el de el 2017 también bueno no perdón me sigo equivocando de la fecha pero mismo día o sea el mismo día mismo día la probabilidad existe no pero ahí fue porque todos empezaron a pensar en eso lo manifestaron sin querer por andar tuiteando el simulacro Twitter manifiesta el bosque del ciudadano de Yangtze tiene una escultura realizada en memoria del colapso el monumento de mármol de 12 metros de altura fue diseñada por la profesora y escultora de la universidad de mujeres Ewa Kim Bong Yu y financiado por el grupo Zampun como compensación a las víctimas pero si se notó que no querían un monumento ahí porque era un espacio muy lucrativo y aunque el edificio no el monumento que se murieron mil personas ahí bueno este 500 era así como que ah va a ser malo para negocios y por eso no estuvo chido pero si está el monumento está muy bonito o sea que está ahí como en un distrito así donde hay un chingo de bares y todo y ya sales a las 3 de la mañana bien pedo y malacopiando porque ah no mamas en que se murieron 500 personas te meas ahí en el monumento tú te meas en el monumento tú te has meado en una tumba clandestina para empezar este sí es cierto yo no sabía a mí me dijeron me ahí y yo no sabía que ya nadie dijo que mearas este güey me dijo el dueño bueno o sea este tu amigo ¿cómo se llama? él no era el dueño de la casa es el vecino ajá pero cuando fuimos a Jorge fuimos a una casa donde encontraron cuerpos en el patio narcofosas ajá y fuimos ahí a investigar y a explorar a ver qué pedo lo peor que hace borre cuando llega al patio esmerci donde estaban los cadáveres estoy grabando estoy diciendo aquí encontraron tres cadáveres y se me revoltea pero no me mía puse mi nombre pero Jorge a mí me dijo ahí güey ahí mea y luego ya de repente escucho a José Antonio diciendo ahí en el patio sí ahí en el patio y luego ya escucho a José Antonio diciendo ¿y ahí donde está orinando borres? encontraron seis cuerpos y yo pues perdón fueron dos creo bueno pero ya lo sacaron ¿no? ya lo sacaron yo saco esta sí claro se viene la biblia ya yo saco esta a ti esa te creas ya ya basta pero la última parte de la leyenda después del colapso que es obviamente imposible de verificar pero son rumores que se esparcieron de boca en boca y eventualmente en foros coreanos de internet existen muchas leyendas urbanas sobre cosas que sucedieron en los últimos días antes de colapsar el edificio como por ejemplo una historia de unos niños que días y horas antes del colapso salían corriendo llorando desconsolados y arrastrando a sus padres para que salieran del centro comercial ajá pidiéndoles con desesperación de que se fueran una vez que los padres hacían caso a los niños los que les hicieron caso los niños les explicaban que estaban reaccionando a haber visto personas ensangrentadas que les decían que huyeran y que estaban colgadas de otras personas así en sus espaldas wow otra historia es una señora es que el terror coreano están las leyendas es que como que en el terror coreano siempre hay alguien que se cuelga de tu espalda ¿no? sí es que tiene que ver con el que traes el peso de la culpa son los fantasmas de allá está bien culero está bien culero está bien cargando con la lonja y el otro se te sube un verga espérate pendejo otra historia es de una señora que iba a ir al mall y fue con la vecina de una viejita y le dijo que se necesitaba algo y la viejita dijo no vayas no vayas no vayas no vayas hizo caso porque dice esa señora siempre como que tenía algo que sabe cosas se colapsó y que fue con la vecina y dijo ¿cómo supo? dijo es que ese día me asomé y todo el techo del edificio eran vecinos se veía negro y estaba lleno de muertes de como Grim Reapers allá pues no es una sola muerte son estas son varios y que estaban bailando arriba del techo y dijo algo va a pasar ahí porque están bien felices esperando a que se muera gente con tanto brinco se cayó el techo opa gana sus lentes esto está bien chida fue una señora que fue estaba adentro compró unas cosas y cuando iba a comprar otras abrió su cartera y no estaba ni su dinero ni sus tarjetas de crédito entonces asumió que la habían robado saltado se salió del edificio para reportar el robo y en eso se cayó atrás de ella el edificio bendito sea el TDA abrió la cartera y estaban todas sus cosas esto es lo creepy o sea siento que mira igual bendito el TDA siento que eso fue una señora de que no mames aquí estaban y luego llegas y si estaban porque si había comprado cosas fue lo que dijo no pues si las traía compré cosas pero no estaban pero ya estaban y la última que vi es una chava soñó que con su abuelo ya fallecido que le dijo ya no vayas a trabajar ahí pero ella obviamente como estudiante y que tenía un trabajo claro que tengo que seguir trabajando el día del colapso llegó un viejito que no alcanzaba a ver bien pero le vendió las cosas y antes de pagar el viejito agarró y salió corriendo entonces ella lo persiguió yo hice wey corrió corría muy rápido para ser un viejito pero lo persiguió hasta que salió de la tienda y también fue las que fue atrás de ella pues se colapsó todo y ya cuando volteó ya no estaba el viejito este wey fíjate y ella se salgó por eso fíjate nada más fíjate nada más fíjate entonces si no tenías hijos si no tenías abuelos o vecinas viejitas estabas destinado a morir estabas destinado a morir ay cabrón pero pues de cualquier forma el verdadero terror viene de los ojos vacíos del responsable principal de todo esto Li Yun quien ni dentro ni fuera de la cárcel mostró nunca un resabio de genuino arrepentimiento por las vildas que destruyó y de una historia que tristemente se repite en todo el mundo en donde las ganancias no solo son más importantes que la vida y la dignidad de la gente sino que con dichas ganancias la ley y la justicia se doblan y moldean de formas diferentes para diferentes personas así es Zacatlán imagino los fantasmas de ahí de la unidad habitacional que construyeron ahí de que tres por dos en televisión ay mis ofertas están raros pásenle pásenle pache 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 ay 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 pues fue la historia a Julio espero te la ha pasado chale me la pasé muy bien o sea sí me divertí mucho muchas gracias por invitarme estuvo muy cabrón y nada los amo mucho siempre los he amado muchísimo que andas haciendo donde te encuentran avienta ahí todo gracias por ser nuestra amiga en tu gira nueva gracias por ser mis amigos amigos desde siempre este que ah sí yo estoy en arroba en todas las redes sociales ahí estoy anunciando mi gira estoy dando show en algunas ciudades en Ciudad Juárez pues ya se la pelaron porque ya vine entonces vayan a las demás vayan a las demás y también tengo un programa que se llama Radio Manguito Chupado que sale los miércoles y los domingos va a regresar gente sensual los jueves en fin se va a poner bueno y pues nada síganme en mis redes eso es todo muy bien a nosotros nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast también me encuentran como ningún Eduardo también como Mario López Capi ahí me encuentran como el va diablo nuestro podcast ha terminado podemos irnos a pistear esto fue palabra de Opa Gunman Style y ese fue el colapso Opa Gundam Style agradecemos mucho a Ana Julia si la extrañamos sí está aquí a un lado no crees que se reunió no te ves Ana no saludes aquí está a un lado todavía estoy haciendo tiempo en lo que tiene que ir a agarrar su vuelo pero hablando de esas cosas tenemos shows individuales para que sí en el Lunario Real Antonios ya ya se están yendo los boletos entonces ahí vayan a therealantonios.com junio o sea este verga va a tener el show en el Auditorio Nacional y luego todavía en el Lunario en el Lunario sí wey estás cabrón pues mira yo voy a estar en el As Comedy Bar hoy ahí en Saltillo huevo Saltillo y mañana en el Escocés en allá en Monterrey y quedan algunos boletos para la segunda función que se abrió y este sábado barrio antiguo aquí en Ciudad Juárez se graba mi primer especial de comedia y este va a estar chido el sábado carnal algunos boletos ya quedan pocos pero cárenselos va a estar chido yo tengo show el 30 de mayo ahí en Ensenada en el Alegro y luego tengo show el 31 de mayo en Mexicali en Malgro Cervecería en Taproom y este también en Tijuana tengo ahí en Listo Pisto el primero de junio y luego nos vemos en la Mega XP no vayan a votar vayan a la Mega XP a vernos jugar juegos de rol llévenos Pisto porque es ley seca y no va a haber Pisto y me acabo de enterar y me quiero morir por favor si se toman fotos con leyendas yo voy a estar ahí en un cartón no me agarren los huevos es buena suerte agarrar los huevos al cartón no me agarren los huevos por favor ni me agarren los pezones ni nada ni me besen por favor respeten mi cartón tu icono tuve fije me pueden hacer un duvalín ese sí no hay pedo pero no me agarren los huevos nos vemos ahí el primero y el dos nada más va a estar borre el dos porque mandan a Tijuana primero así es va a llegar en vivo güey sí de hecho pedí truco sí es cierto no es cierto se me sube la presión y pues ahí está y otra vez Auditorio Nacional 21 de Agosto boletos disponibles este viernes gracias a celebrar mis cumpleaños ahí ¡Woo! ¡Wooo! ¡Woo! ¡Wooo!